Quería saludar a los directores generales de Innovación, director general de José Manuel, delegado territorial de Valencia, directores provinciales y, en primer lugar, dar la bienvenida a todos ustedes, a los directores docentes de los centros que se han hecho acreedores de este sello ambiental que hoy entregamos. Porque sois vosotros, sois los centros, los que representáis los verdaderos protagonistas de este acto, los profesionales que trabajáis y que trabajan día a día y que trabajan y trabajáis con los alumnos. Porque detrás de la distinción de este sello, lo comentaba la directora, tan exigente un sello, exigente, me consta que hay mucho trabajo, hay mucha implicación, hay muchas ilusiones, lo ha transmitido en sus bellas palabras la directora, porque vosotros, más que nadie, conocéis el compromiso que ello supone. Por tanto, mis primeras palabras son de reconocimiento y de agradecimiento al trabajo que se está haciendo. Como sabéis, en este acto se va a hacer la entrega formal no solo de los centros que participaron y centros seleccionados en esta convocatoria, sino también en la anterior convocatoria. Porque la pandemia trastocó muchas cosas y son constantes los actos en los que este tipo de entrega de premios se aprovechan para acumular varias ediciones. Por tanto, dado que son varias ediciones, mi primera intervención es agradecer vuestro compromiso y animaros a que sigáis en ese compromiso. Porque sé que han sido cursos muy complicados, pero también sé que nada, ni nada, ni nadie, ni la pandemia, fue capaz de frenar el empuje de nuestro sistema educativo. Porque gracias a vuestro empuje, a vuestra vocación, a vuestra profesionalidad y a pesar de las dificultades, habéis seguido innovando, habéis seguido mejorando, habéis seguido enriqueciendo la labor de vuestros centros con proyectos como este que han culminado con éxito. Por ello, mi reconocimiento más absoluto y mi agradecimiento a vuestra labor. Y sin duda, este sello ambiental que hoy recibís, como digo, que lleva mucho trabajo por detrás, medidas, planes, actividades, evaluaciones, va a suponer una mejora constante a la calidad del sistema educativo. Que ese es el objeto por el que trabajamos las distintas administraciones. Mejorar siempre la calidad del sistema educativo. Y un ámbito, en este caso, como la sostenibilidad. Y eso pone de manifiesto la importancia que desde la Junta de Castilla y León damos, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente como desde la Consejería de Educación, a la educación ambiental y a la sostenibilidad. Un ámbito que es fundamental y, por tanto, vuelvo a agradecer la implicación a la Consejería de Medio Ambiente por el trabajo conjunto que llevamos entre las dos consejerías. Actualmente son 28 los centros que se suman a los que existían y son 72. Pero queremos que sean muchos más los centros que participen en este sello. Y es un referente, tanto la educación como el medioambiente en nuestra comunidad autónoma. Lo es en ambas materias. En el ámbito de medioambiente, Castilla y León fue la primera comunidad en crear una Consejería de Medio Ambiente. Y nuestra comunidad es única en cuanto a la amplitud y la riqueza de su biodiversidad. Somos uno de los territorios con una de las redes de espacios naturales protegidos más extensas de Europa. También es una verdadera referencia en el ámbito de la gestión de nuestros recursos. Somos un modelo para otros territorios. Y eso lo tenemos que estudiar en los colegios. Hay que hacer actuaciones coordinadas entre medioambiente y la escuela. Es una herencia muy valiosa porque, a diferencia de lo que ha sucedido en otras latitudes, es una herencia que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos los que nos precedieron, de todos los que conservaron ese patrimonio natural que atesora esta tierra y que es nuestra obligación seguir manteniendo esta herencia y dejársela a nuestros hijos. Por tanto, para ellos es fundamental la educación desde las etapas más tempranas. La educación ambiental para sensibilizar al alumnado en este ámbito. Y por eso estamos haciendo estas actuaciones de forma conjunta y de forma coordinada. No solamente esta, hay muchas más iniciativas, como los que hemos integrado dentro del programa de hábitos saludables, que aúna múltiples iniciativas que se están llevando a cabo en los centros educativos en distintas dimensiones y que la idea es que hagamos entre todos una red de escuelas saludables en Castilla y León. Una iniciativa que comprende varias líneas de intervención como estilos de vida, medioambiente, educación emocional, prevención del consumo de sustancias aditivas. Todo eso lo queremos hacer dentro del contexto de la Escuela Saludable de Castilla y León. Y termino ya mis palabras haciendo hincapié nuevamente en que la educación ambiental que desarrolla el sistema educativo debe impulsar la sensibilización, la formación del alumnado, porque es necesario que adquiera habilidades, aptitudes y capacidades para afrontar los complejos problemas de sostenibilidad actuales y los que vienen en el futuro. Y este sello que se hoy se entrega es una clara oportunidad para la mejora ambiental de los centros, para abrir nuevos caminos hacia la sostenibilidad con la participación y la implicación de toda la comunidad educativa. Y también para permitir esa transferencia de conocimiento entre estos centros y otros centros que llegarán y que tendrán que participar en estas actuaciones. Por tanto, todo ello permitimos integrar conocimientos, integrar experiencias prácticas y para eso exigimos y queremos dar visibilidad a vuestro trabajo. A ese esfuerzo de equipos directivos, de docentes que hoy obtienen, que hoy obtenéis una merecida recompensa. Por tanto, enhorabuena y a este reconocimiento sea un acicate para seguir trabajando, para que sigáis contribuyendo a esta educación de la que sois los verdaderos protagonistas, para que siga siendo una de las mejores educaciones de España y para que sigamos protegiendo nuestro medioambiente. Muchas gracias y feliz día.